hola amigos que tal estáis yo muy bien y vosotros acabando de anunciar la fecha de garten of bambam 4 vamos a verla vamos venga a ver estoy muy nervioso espera 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 que? un momento espera 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 porque que te pides no llevar los pantalones me acabo de dar cuenta ahora mismo supongo que será un fallo de los orpik brothers están bambalina, opilavir, opilavir, tartavir y slouseline no sabía que opila tenía dos arañas en la cabeza en el ojo si pero en la cabeza no se por cierto la cicatriz de opila me recuerda a scar del rey leon solo que es doble porque todos son hembras menos tarta bueno hay gente que cree que slouseline es macho pero para mí es hembra tiene la voz de hembra y si ya sé que la voz no lo defiende todo pero tiene la voz femenina es como saiyan todo el mundo cree que saiyan es macho y es hembra lo comprobé yo mismo es hembra por fin había un rainbow friends que era hembra que todos son machos bueno yellow yo al principio creía que era hembra pero es macho en verdad es macho porque red decía algo de que era macho pero es que a saiyan la mencionaba como hembra decía saiyan me pregunto porque estará tan interesada en ese bicho se le olvidaron traducir bicho y pusieron book que es bicho en inglés dijo red saiyan porque estará tan interesada en ese bicho a ver vamos a seguir la fecha 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 cartas nos van van si claro el 11 de agosto tio yo no puedo esperar tanto que me voy a poner que me va a dar un infarto el 11 de agosto pero no debería haber salido este mes bueno claro es que se ha retrasado pero tanto podría haber salido el primer viernes que es cuando suelen salir no lo entiendo pero bro son de que a semanas yo no puedo esperar tanto hay algo mas no ya esta bueno pues nada hasta el video de hoy adios y